Música Hoy nos encontramos en la comunidad de Namangí con el productor Sandro Saen para presentar algunos resultados que hemos obtenido con producto Tricode Don Sandro, nos puede hablar de cuánto tiempo tiene usted de ser productor de hortaliza y a qué cultivo se ha dedicado durante este tiempo Yo tengo 25 años de ser hortalicero, a sembrar chitoma, tomate y cebolla Don Sandro, en todo este tiempo ha tenido la experiencia de trabajar con hortaliza ¿Cuál es uno de los problemas principales que ha visto usted en la afectación de su cultivo? El muerto de las plantas, que es el problema más grande que tenemos aquí en esta comunidad ¿Actualmente qué producto está utilizando para contrarrestar este efecto, este daño? Estamos usando Tricode Música El beneficio que yo he visto, más que ha dado pues los resultados son mire que por lo menos no se ha muerto nada de plantas y ha alargado más el ciclo de vida de la plantación también que es una cosa fundamental porque con alargarle el ciclo de vida a la planta entonces nosotros obtenemos más producción y entonces eso es lo bueno que he visto pues y por eso lo estamos usando ahora pues los tomates pequeños también ya se está usando Esta variedad que tenemos es? Es Pond ¿Y cuánto tiempo tiene cortando ya? Cinco meses tenemos que estar produciendo dos mil, dos mil diez cajas ya lleva ya De un área de media manzana De media manzana Con los resultados que ha obtenido va a seguir utilizando el producto o sea es una alternativa ya viable para usted Ah claro que esto tenemos que seguir usando aquí por lo menos yo pues ya tengo experiencia que me da buenos resultados ¡Suscríbete al canal!